Me mata la gana de volverte a comer Solo te exquea y dime cuándo y dónde Quiero saber lo que tu cuerpo esconde Ahí va a sacar lo mejor de ti Ahí, baby, you can count on me Ahí, ahí, te voy a hacer lo que te prometí Y pasan las horas sin pensar Bebiendo licor hasta olvidar Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tú me digas estar esperando a usted Y besar tu cuerpo más y más Ahogados en tu mar de lágrimas Solo nos amamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!